Sí, sí, sí lo reno, sí lo reno, pero no hay el colectivo, sí lo reno, sí la sociedad. Que eres un big 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 boy Yo nacico big 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 Y vengo vivo como que se sepa La 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 Yo nacico big 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 Con que saber los primer big 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 Now baby hey Now baby hey Let's get a big 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 boy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!